Ezequiel Mati se perreó Fili wey Fili Coronado Redo A ella le gustan los flights, arrocho y un mandido No te pongas hasta que me pongo re atrevido Si quieres fumar bien peor alto que le convido Se pone loquita cuando encuentro yo le pido Vamos para el baile, mueveme la cacha Se pone re loca si le saco la bombacha Siempre pide tu si no se rescata la guacha Después de las tres ya me pide por atrás Tra, 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 yo le doy Tra, 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 yo le doy Ella quiere que esta tiene grandota la teta Se hace la que villera conmigo Pero recheta mili pili Pero le gustan los rochos, ella pide Que le de el 38, dejo el novio Porque el giro era remocho Se viene conmigo porque yo soy su morrocho, se Su morrocho, morrocho no Su morrocho, morrocho no Su morrocho Se viene conmigo porque yo soy su morrocho, se Su morrocho, morrocho no Su morrocho, morrocho no Su morrocho Se viene conmigo porque yo soy su morrocho Yo ando con los rochos activando todo ahora Le gustan los flight por eso entrega la cola Le gusta saber que esta cargada la pistola No le gustan chetos, le gustan los turros viola Tra, 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 yo le doy Tra, 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 yo le doy Tra, 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 yo le doy Vamos a Black Green a ver como menea porque ese cuyo a mi me encanta Y ese fancy me tiene atrapado en todas sus redes estoy suscripto a su only fan A su only fan La moto del barrio Ram, pam, pam Ram, pam, pam Y ahora esta soltera Y lo mueve pa mi teniendo sexo con ropa la hago Venir pegadita a la pared lo juro No la perdono le doy contra el muro Ando en la chata por chingarme a tu gata El novio me esta estucia anda que ni se rescata Andamos preparados pa pincharle la piñata Su combo de medio pelo ya me pasaron la lata Rea todo el día lo toma como deporte Si una enganza es tan dura ya estuve probando el corte Nosotros cotizados andamos de sur a norte Pa la Europa preparado el pasapuerte Machaco son tu rosa ya esta con resorte Necesito a los bandidos que la velletera flote Nosotran a los rochos vacilando por la noche Y ni un polarizado que la poli no lo no tiene Tra, ta, tu perita me le mata Tra, 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 tu diablo Se pone en la cama cuando quiere que la casquille Tra, 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 yo le doy Tra, 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 yo le doy Tra, 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 yo le doy Tra, 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 yo le doy Tra, 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 tra Yo le doy Tra, 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 tra Yo le doy Fijate en el celular de tu novia que seguro que tiene fotos mías Yo soy el que la hizo perrear y mojarse todas Mua, mua, mua